Señorías, les anuncio que si, como les he dicho, vamos a abstenernos a la hora de votar esta solicitud de comisión de investigación, sí vamos a tener una participación muy activa en ella. Y además les digo, señor Rufián, usted no tiene ni idea de lo que es un interrogatorio, pero lo va a conocer porque yo personalmente sí voy a participar muy activamente en esta comisión de investigación, con un único propósito por parte de este grupo parlamentario, que es defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque su mayor crimen, señora Lastra, es que ustedes tienen las llaves del averno. Esas llaves del averno representan abrir a los grupos parlamentarios que tienen en común su odio a España y a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como han demostrado en esta sesión. Y que van a hacer un casus belli y un caso general de esta comisión de investigación para atentar contra la honorabilidad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Señora Olona, tiene que terminar, por favor. Muchas gracias, señorías. Gracias. 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 Gracias.